Da más visión Deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad, da más visión, la imagen de nuestra Huasteca. Muy buenos días, reciban un saludo desde la tierra de la Gobernadora, la llamada también Sultana de la Huasteca, Tamazunchales, San Luis Potosí, cuando son las 6 con 56 minutos, ya 4 minutos para las 7, y nuestro tradicional programa, TamazTV, le recordamos que se transmite completamente en vivo, desde los estudios de Tamazvisión, ubicados aquí en Morelos, número 6, en el populoso barrio del Carmen, cuna de deportistas excelentes y de gente de trabajo, prósperos empresarios, y gente que llena de orgullo a esta región. Y pues, como siempre, enviamos un cordial saludo a nuestro director general, que ahora nos ha dado la oportunidad de estar aquí en esta mesa, él anda haciendo algunos asuntos que tienen que ver con el desarrollo de esta empresa, y también algunas cuestiones de carácter familiar, por allá en la capital del Estado, pero él sabe que aquí queda a buen resguardo esta empresa que con mucho esfuerzo se ha sacado adelante, esta ventana de comunicación, tal como usted la ha hecho perdurar, y por eso queremos enviar el saludo a nuestros amigos que nos ven en forma directa, allá en los municipios, principalmente en el pueblo mágico de Gilitla, a todas las familias, familias grandes, definitivamente Gilitla se ha convertido en un espacio de desarrollo económico, un ancla en la región, pero sobre todo cuidando y preservando su invaluable patrimonio cultural, ancestral, y tradicional, que lo que distingue a esa región, y eso ha sido, no es otra cosa más que el esfuerzo de tantas familias que viven y que tienen ahí un lugar de residencia, y sí quiero enviar un saludo a las familias Villeda, a los llamazares, todas unas instituciones, por ahí conocimos a don Alfonso, en el Ateneo Julián Carrillo, una persona muy ilustrada en cuanto a sus raíces originales, a los Márquez, ¿qué decir? Márquez, pues el presidente municipal, gente que se ha dedicado a la charrería, a la ganadería, a hacer de su lugar un espacio muy bueno, recordamos ahí a Carmelita, que es una de las difusoras en materia del folclor, y ha desarrollado muchas propuestas a nivel musical, y ¿qué decir de los Soberón? Los Soberón, hay señores, hijos, toda una familia con tradición, los Villalobos, Villalobos es un tronco muy fuerte, presencia ahí en Gilitla, los Zorrilla, los Rodríguez, y pues la familia de los cafeticultores, ahí a los Hernández, ahí Arturo, Choa Hernández, mandamos un saludo, un fuerte abrazo, Arturo es un joven que se ha dedicado a editar publicaciones, y es un buen ilustrador, pero además es un amante de su tierra, del municipio de Gilitla, un verdadero huasteco de corazón, Arturo, un saludo, y finalmente pues a los Vigian, la tierra de nuestro director general, allá de su mamá, señora madre, gente que pues ha dejado su huella a través de los años en el ser, y existir de ahí del pueblo mágico de Gilitla. Pero también pues el saludo a los amigos de Matlapa, a la jacarandosa, la otra era llamada jacarandosa Matlapa, o naranjera, como quieran llamarle, que pues es un bastión muy fuerte en tradiciones culturales, pero además nos está poniendo el ejemplo de lo que puede ser el desarrollo de uno de los municipios más importantes aquí en la Huasteca Sur, y por supuesto a Chapulhuacanito, que es un baloarte en materia de culturas originarias, y el Pozo Encantado de Tamán, a donde llegamos directamente, y ya de manera diferida, pues también a Asla de Terrazas, el que llama nuestro director general, del pueblo con encanto, que se ha arropado con esa tradición de Domingo Ramón Guadalupe, el famoso doctor botánico, que pues vino a transformar el rostro de la otrora llamada Asla de Terrazas, ahora es nada más Asla en singular, y que significa una buena oportunidad para conocer y estar orgullosos del escenario que nos regaló el supremo creador, para que nosotros consideráramos como parte de nuestra tierra y de nuestro hogar, la llamada Huasteca Sur. Un saludo a los barrios y colonias, podríamos pasarnos de enviar los saludos a todos, pero quiero decirles que estamos muy contentos, porque este mes, es de acuerdo a las cifras calendáricas del Tonalpohuali, este libro sagrado de los orígenes de pueblos ancestrales, pues en este mes de febrero, nacen los guías de la comunidad, la gente que son albaceas de la sabiduría y del patrimonio familiar, ancestral y cultural de estos pueblos originarios, y qué bueno que nosotros podemos avizorar un poquito lo que significa esta entrada previa a un mes de que llegue la primavera, que es esperada con mucho cariño, que vivimos en una región donde realmente las estaciones no son muy dadas, pero que finalmente sentimos nosotros todavía ese vértigo natural de lo que significa la presencia del supremo creador del universo. Y pues ya están dando las campanadas y por eso quiero saludar aquí a mi amigo, el hacker cósmico, ahí ya toda una leyenda allí con Crazy Kids, que pues, buenos días Luis, ¿qué tenemos? Buenos días, Tavo, sí, saludar a toda la gente, por supuesto a nuestro director que se encuentra allá seguramente bien cobijadito, ya nos avisó que está viendo el programa, por aquí manda saludos a todos y como siempre con el gusto de estar en cada uno de estos programas de Tamas TV, que afortunadamente hay que mencionarlo, cada día crece en cuestión de que la gente va siguiendo la información que aquí vamos dando y que muchas veces, pues ya lo hemos comentado, pues es el reflejo, ¿no?, de todas esas opiniones encontradas allá en la calle, en los diferentes lugares, sectores, y que bueno, nos corresponde a nosotros, pues opinar, ¿no?, y clarificar todas esas, esos comentarios, pues darlos a conocer aquí a través de estas cámaras, con la responsabilidad como siempre que tenemos de estar aquí al frente y que bueno, en ausencia de nuestro director, pues seguimos con mayor responsabilidad, sabemos que él es el que lleva la batuta aquí como buen orquestador, pero finalmente cada uno de nosotros con la responsabilidad de llevar la información y sí, me uno a los saludos, Tavo, este paseo que nos diste por toda la Huasteca, a cada uno de los rincones, unirme a los saludos a toda la gente que nos ve a través de la señal de TV Cable, Tamas Unchale, por supuesto, a la gente que nos sigue a través de su celular, ahora con esta practicidad y facilidad de que la información llegue directamente hasta la palma de la mano, pues gracias a toda la gente que nos está viendo y bueno, comentabas ahorita acerca de estos rincones de la Huasteca y cómo están creciendo en diferentes ámbitos y me estaba acordando este fin de semana precisamente con nuestra labor de entretenimiento infantil, pues nuevamente nos tocó andar allá por Tampacán y que bueno, ahora fuimos a un sector que se llama Los Cúes y que bueno, de ya los tantos lugares que hemos recorrido por aquella zona, recordaba yo esta parte de este tema que tratábamos hace algunos días en programas anteriores acerca de este, digamos, mantenimiento que se les va a dar a las vías carreteras allá en San Martín y que precisamente una de estas era el camino de San Martín a Tanquián y que bueno, espero que también acá en Tampacán sabemos que Brice es una presidenta muy activa, se logre concretar el mantenimiento, el arreglo de estas carreteras de ahí en Tampacán que están muy maltratadas, sobre todo y más allá de esta situación de que significa un desarrollo, un beneficio para los habitantes de esa zona, obviamente, el trasladarse y moverse con mayor facilidad y en miras de que bueno, lo que hemos entendido, comprendido es que piensan situar municipios como Tampacán, como San Martín, como también, lo ha sido Axla ya, lugares para que empiecen a detonar el turismo de alguna manera y que bueno, Tampacán por su parte, más allá de lo que representa cada festividad y que sabemos que es lo que ha llamado la atención gracias al trabajo de Brice, pues esa situación, les digo, recorriendo esos caminos de Tampacán, pues también tienen ahí una cosa muy interesante con esos recorridos en esos lugares porque ahí todavía se puede observar gran parte de una tradición o de algo muy típico de esta zona que es la cuestión ganadera, toda esa zona de verdad, esas carreteras, recorrer esos caminos, tiene una perspectiva muy interesante, ve todos esos áreas, hectáreas de ganadería, de rancherías donde uno va en la carretera y todavía ve ahí el señor en la mula, va arrastrando las cosas propias de la ganadería, los vaqueros, todas esas situaciones son muy interesantes y que bueno, también de modo turístico se pueden aprovechar porque mientras el turista, el visitante va recorriendo esos lugares, pues va viendo todas estas situaciones que se encuentran en ese camino, perspectivas bastante interesantes, incluso ahí llegando ya en el cruce de Tampacán a la carretera Tanqueán, hay un sector donde uno va recorriendo y encuentra pavorreales a borde de la carretera, hay gente que tiene pavorreales como si fueran pollos, que están ahí a borde de la carretera y uno puede ir y los animales se acercan, tomar fotos, muchas, muchas situaciones muy interesantes que ojalá también se deberían aprovechar, incluso en la Huasteca en esta cuestión de la ganadería, pues sabemos que hay hasta historias, hay leyendas, el charro negro y un montón de historias que los vaqueros cuentan, es parte también de estas cuestiones que pueden formar parte de un proyecto turístico y que bueno, pues tiene mucho que ver, por supuesto, el mantenimiento de estas carreteras que vale la pena, les digo, hacer estos recorridos. Si usted tiene la oportunidad de repente de viajar y que se quiere salir de todo el embrollo que es acá ahorita la carretera a Ciudad Valles y tiene que ir hacia aquellos lados de San Vicente, Tanquián, Tampico, todo eso, yo les recomiendo que se vayan por aquella zona de Tampacán, si está un poco maltratada, pero bueno, a buen paso, uno llega sin ningún problema, incluso es vía corta para llegar a Tampico, eso es lo que les puedo recomendar, pero bueno, ojalá que se les dé mantenimiento a estas carreteras porque seguramente será también un gran atractivo para ese lugar porque no solamente el turismo representa el llegar a un sitio, sino que la aventura comienza desde el propio recorrido y es ahí donde se deben aprovechar las diferentes ventajas que tienen estos lugares aquí en La Huasteca que de verdad y sobre todo ahora que como mencionas viene la primavera, toda esa zona se llena de palos de rosa, se reverdece todo muy bonito y se llena de colores y es muy interesante visitar aquellas zonas allá que están más escondidas por Tampacán, Tampián y San Martín, Taua. Sí, miren, qué bueno que haces mención de Tampacán porque normalmente nosotros conocíamos a Tampacán como un lugar, hay un cacerío, pero ya geográficamente revisándolo, pues tiene una superficie vasta, limita aquí en Tamazuchale, con San Martín, allá ya estás llegando casi a Tampián, aquellos lugares, ya por Tierra Blanca, por esos lugares de allá y sí, como bien dices, se tiene varias vertientes, yo recuerdo que una de las cosas que más reconocía fue era por ejemplo en el Ulero, donde tienen otra característica las personas, ahí se dedican incluso al aprovechamiento del río, del agua, de la pesca y otras actividades, encontramos a varias gentes, varias personas personas que iban al mercado a Asla y tenían los pescados, esos asaditos ahí sabrosos que luego sacan ellos o eran parte de su tradición, no sé si a la fecha todavía siga existiendo y nos platicaban que incluso por ahí había lagartos, había otro tipo de fauna del río y ellos eran una tradición muy diferente a lo que nosotros conocíamos acá en la cabecera con la ganadería y todos los derivados lácteos que son una tradición ahí en Tampacán y que los podemos degustar y conseguir en una forma muy económica en el día de Tianguis, ahí todavía hay señoras que se dedican a eso, hacen unos embutidos muy sabrosos, unos chorizos, unas carnes bien preparadas y vale la pena darse una vuelta a ese lugar porque definitivamente es un municipio que se abre a las nuevas corrientes del desarrollo regional pero también guarda una tradición muy fuerte, muy hacendrada y que tiene que ver con los valores tradicionales de la familia y la proyección hacia un concepto muy importante que es el sentido de identidad y pertenencia. Ahí el saludo como siempre a los amigos hombre ya te hablaste allá del mingo el domingo Trejo que pues de aquí de Tamasuchales del Carmen precisamente pero que se fue a echar sus raíces por allá ya tiene una familia muy hermosa muy bien cimentada él sigue en sus clases y es un virtuoso del saxofón y le gusta mucho la cuestión musical que decir allá René Rodríguez que ya ahora en su etapa de ganadero ya de gente ya este que se ha retirado ya de sus labores cotidianas en el magisterio y ahora se dedica a cuidar ahí lo que es el patrimonio de la familia a los Roque definitivamente un saludo y pues a todos los amigos los Chógonos ahí la leyenda ahí viviente en la política Chógonos Sánchez y qué decir de nuestro diputado federal Cristian Cristian Sánchez y otra luminaria gente que respetamos mucho José Sánchez que pues por ahí está él trabajando fuerte y tendido porque pues esa es la misión que tienen estas familias de Tampacán de salir adelante con muchos esfuerzos y para ellos el cordial saludo pero ya en asuntos más terrenales y más propios de esta agenda que tenemos para el día de hoy Luis fíjate que hay un anhelo que no se había cumplido y que tiene que ver con el desarrollo en materia de infraestructura y de inversión en nuestro municipio en los municipios principalmente vamos a hablar de nuestro municipio a lo mejor hay ejemplos que se replican en otros municipios pero por lo pronto en lo que tenemos muy a la mano y era la conformación del Consejo de Desarrollo Social Municipal ¿por qué es importante la conformación de este Consejo? bueno es importante porque de ahí se determinan se toman las decisiones para lo que va a ser la inversión cómo se va a invertir y el desarrollo y las etapas y los momentos para realizar las obras que tanto anhelamos aquí en nuestro municipio y normalmente este ejercicio no se había realizado se nombraba ya nomás como un protocolo a propósito la conformación de este Consejo por ahí ya nada más firmaban los representantes a modo casi los nombramientos eran como gente de confianza gente que había sido parte de una campaña de un proceso de consolidar una propuesta política y finalmente esto venía a violentar todos los protocolos porque lo más importante es el impacto social de las obras no sabíamos ni cómo se había llegado a elegir una obra mucho menos quién las estaba haciendo quién la hacía quiénes eran los responsables y todos decían váyase allá el presidente municipal él es el que tiene la culpa y pum 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 y todo para allá para el monarca en turno cuando en realidad hay toda una estructura de responsables y uno de los responsables es el Consejo de Desarrollo porque ellos tienen que verificar y tienen la responsabilidad de ver y darle causa y seguimiento a todas las obras que se emprenden así es que pues nos parece muy acertado que Pepe Mesa este gobierno municipal que ahora tenemos pues haya abierto la convocatoria es un hecho insólito nunca se había dado aquí en Tamazón Chale lo podemos decir porque estuvimos trabajando en esto diciendo oye cuando vamos a saber siquiera quién nos está representando ante el cabildo o ante las autoridades y finalmente cuál va a ser la inversión y cómo se van a desarrollar los procesos de inversión en materia de infraestructura y se conforma está la convocatoria abierta para formar el Consejo de Cedesore una convocatoria que el día de ayer este salió ya en algunos medios difundida y que nosotros pues desde aquí la enviamos con todo respeto a los ciudadanos para que se integren hay que ir hay que hacer la solicitud de informarse en qué consiste este Consejo cuáles son las responsabilidades y todo el resultado de este ejercicio que estamos viendo en pantalla la conformación del Plan Municipal de Desarrollo para estos siguientes tres años creo que es un desafío muy grande Luis ¿qué te parece esta convocatoria y esta apertura que da el Gobierno Municipal para que todos los ciudadanos que quieran y que tengan la capacidad para representar a sus conciudadanos puedan hacerlo? El Ayuntamiento en particular se ha distinguido precisamente porque ha tenido una apertura democrática muy importante ya lo hemos platicado en esta mesa sobre todo en los procesos que se acaban de dar recientemente con la elección del Coordinador de Asuntos Indígenas que ahora ya tiene otro nombre pero también con la situación de la selección para quien tiene el cargo de Derechos Humanos Municipal y que bueno esto habla bien del Ayuntamiento que tiene a cargo que preside Pepe Mesa y que bueno está dando apertura como lo dijo en campaña a que todo fuera de manera pública ha sido de los primeros ayuntamientos que trabajó desde un inicio en su plan municipal de desarrollo a través de las consultas ciudadanas consulta indígena y que bueno hay que mencionarlo hay ayuntamientos que apenas están realizando esta actividad en este caso Tamazunchale en base a todas esas propuestas que se recibieron y obviamente al mismo proyecto municipal que ya tenía este Pepe Mesa como dirigente de todo este grupo político que finalmente llegaron a estar al frente pues han conformado ya este plan municipal de desarrollo que se acaba de presentar ya y aprobar en la última sesión de Cabildos y que bueno habrá que esperar que de manera pública ya esté al alcance de toda la gente para poder ver el reflejo de todas esas propuestas obviamente este plan municipal de desarrollo tiene que ser aprobado por el Congreso y publicado en el Diario Oficial del Estado y que ya con esto la gente podrá visualizar este documento que es muy importante seguramente mucha gente desconoce este complemento este libro muy importante donde vienen las acciones que van a realizar los ayuntamientos es muy importante que la gente tome en cuenta esto ya que sea publicado pues será obligación del ayuntamiento tenerlo a disposición de todos incluso para poderlo descargar ya directamente de la página de internet y que bueno uno podrá visualizar los proyectos a través de los diferentes ejes rectores del ayuntamiento y ver por donde van a trabajar porque luego muchas veces criticamos que finalmente el gobierno hace lo que quiere o porque está haciendo ciertas obras pero si uno como ciudadano se pone a tener esto en la mano por ahí entran todos estos proyectos incluso uno como ciudadano también tiene la obligación y el derecho de exigir que las obras vayan en base a este documento que ya se ha presentado el siguiente paso que se ha dado y que comenta hasta hoy es muy interesante porque es cierto viene la oportunidad para poder integrar este consejo de desarrollo social donde todos los ciudadanos de acuerdo a nuestra zona nuestra área donde vivamos tenemos la oportunidad de poder asistir como consejero de acuerdo a una elección y que bueno como comentas yo creo que desconocíamos que se hiciera de manera pública porque generalmente a pesar de que estos consejeros pues son ciudadanos muchas veces eran parte de un grupo político del mismo equipo que está en el gobierno y que en vez de ser una elección como tal pues ahí seleccionaban a sus amigos o conocidos pues para darles por ahí algún sueldito incluso pues para que les aprobaran las obras allá en estos consejos de desarrollo social recordar que estos consejeros pues representa un consejero por ejemplo en comunidades pues representa a cierto grupo de comunidades y que de esta manera se van eligiendo también en la zona urbana ya se eligen consejeros incluso sabemos que también ya están diferentes representantes de las colonias y barrios y que bueno es interesante que esto se haga de manera pública porque luego les digo pasa esta situación de que resulta ser que donde no había consejero donde no había ni delegado ahora existe y resulta ser que es amigo del presidente cosa que por ejemplo vimos en la administración anterior allá en Buenos Aires que quien sabe de donde pero surgió un delegado y resulta ser que tenía familiares trabajando en la presidencia y le aprobó todo al presidente anterior teniendo ahí obras que quien sabe que hicieron pero él había aprobado y esto surge también en otros lugares porque luego la gente también hay que mencionarlo no pregunta no se da cuenta de estas situaciones ahora con mucha anticipación se está haciendo este llamado para que la gente que desea participar se inscriba no se participe incluso tienen la oportunidad de que sea el próximo todavía hay tiempo creo que va a ser del 7 al 9 de marzo la forma en la que los ciudadanos podrán inscribirse a esta convocatoria tendrán que ser residentes por supuesto de su propia colonia barrio comunidad donde vivan y anotarse ahí en la secretaría municipal para que puedan aspirar a este cargo y que finalmente la elección de este de estos consejeros será por parte de la propia gente en un comité que estará programado también ahí en marzo 19-20 de marzo y que será convocada para que la gente ahí vote a ver quiénes son los que quieren ser consejeros van a hacer la votación y que obviamente el que aspira a ser consejero también tendrá que presentar un proyecto o sea no nada más de que yo quiero ser o para qué quiero ir ahí sino que deberá presentar un proyecto de actividades pues para que la gente sepa realmente qué va a hacer y que realmente va a buscar el beneficio del sector que piensa representar porque les comento muchas veces ha pasado que por ejemplo en las comunidades se han creado ciertos conflictos porque el consejero es de cierta comunidad y que tiene atrás de él representando quizás a cinco más pero obviamente pues siempre va a priorizar que el apoyo llegue a su comunidad porque ahí es donde él quiere quedar bien y sobre todo les digo cuando es algo que tiene que ver con algún puesto político que está ahí porque es operador político del equipo que está gobernando entonces ahora la oportunidad está abierta ojalá que la gente aproveche de verdad la oportunidad y que bueno los que deseen aspirar a este cargo que es meramente honorífico buscando el beneficio de su localidad de su comunidad de su barrio donde viven de esa zona donde habitan pues presenten su propuesta y que bueno a la hora de que se haga el llamado y yo también ahí espero que el ayuntamiento cumpla con esa parte de hacer mucha publicidad en el sentido de las convocatorias a que la gente asista a las reuniones porque luego les digo uno no sabe ni de donde sale un delegado de alguna colonia algún representante de la colonia pero porque luego no van a las reuniones pero no van porque luego uno ni se entera no se entera de que resulta ser que hubo una una convocatoria a una reunión y que quizás de 100 o 200 gentes que tenían que ir van 30, 40 y con eso suficiente para que escojan algún delegado y que lamentablemente pues se desconocen muchas situaciones sobre todo en este plan de actividades que pueda tener para una colonia para sus barrios para sus comunidades entonces el llamado es para que la gente que desee participar y ser consejero de desarrollo social pues lleve sus documentos tienen que llevar obviamente sus identificación sus comprobantes de domicilio y este plan de actividades registrarse creo es aquí en la Secretaría del Ayuntamiento y que bueno ya a partir de ese entonces pues esperar la convocatoria que les digo será el 19-20 de marzo para que puedan ser elegidos ya de manera directa allá en sus barrios en sus colonias y que bueno de esta manera hay que decirlo ser representante de desarrollo social no solamente es ir a levantar la mano sino que realmente ver que se respete uno este documento que vimos que es el plan de desarrollo municipal y por supuesto que se cumpla realmente las necesidades que se tiene en cada uno de los sectores y que esto se genera en comunidades pues a través de una asamblea aquí en barrios y colonias pues poco a poco también se va sumando ya esta característica y que la gente pues realmente valore cuál es la necesidad que se tiene en cada uno de los lugares pues para que esta situación finalmente se pueda concretar con una obra prioritaria en beneficio de todos y que luego no nos estemos lamentando que quizás por no ponerse de acuerdo pues ya a lo mejor ni llega nada o si bien va pues una obra y un parchecito en una calle o algo que le mandan el presidente pues para quedar bien con la colonia y que digan que por lo menos les mandó algo creo que es importante ya sobre todo el llamado a toda la gente de la zona urbana la gente que nos ve aquí en Tamazunchale es importante que ya también la cabecera así como de repente decimos que en las comunidades se llevan todos los apoyos y que miren ya les hicieron esta obra y luego va a la otra y luego va a la otra pero es porque ellos tienen más organización en este aspecto y aquí en la zona urbana en la cabecera hay que decirlo hay mucho desacuerdo hay mucho desinterés y que por eso no se aterrizan las obras como tal entonces es importante que aquí en la cabecera municipal exista mayor unidad y mayor participación pues para que puedan podamos todos elegir realmente las obras que son de beneficio para nuestra zona para nuestro sector y que esto poco a poco vaya teniendo mayor avance y mayor progreso y que quizás de esta manera pues la cabecera sea tomada más en cuenta pero siempre y cuando exista participación porque si no existe participación de nada sirve después estar criticando estar lamentando las acciones que realiza el gobierno si cuando nos dan la oportunidad de participar no lo hacemos entonces ahí está el llamado ya a partir del día de hoy creo Tavo ya está la convocatoria ya está abierta la convocatoria sigan por supuesto quien tenga la oportunidad las redes sociales del ayuntamiento y si no directamente ahí en la presidencia municipal en el área de secretaría pueden tener toda la información y los registros y todo para saber de qué manera uno puede anotarse o participar en esta convocatoria Tavo bien dicho estamos posiblemente estamos agotando mucho tiempo pero es muy importante este momento hay que tomar la mano hay que participar en la toma de decisiones que es un anhelo fuerte y es el verdadero origen de lo que se llama apertura democrática les voy a dar un ejemplo muy claro para que lo vean escudriñando ahí entre los documentos de lo que ha sido la inversión en los últimos años a través de Cedesore resulta que más del 60% de las viviendas de aquí del municipio de Tamazunchale ya deberían estar en condiciones dignas de acuerdo a lo que se ha invertido a través de esa dependencia en mejoramiento de la vivienda y que ha ocurrido que esos bonos esos apoyos a la vivienda nada más se han distribuido en matraqueros incluso se han repetido hay gente que ha recibido tres veces el mismo apoyo y que finalmente ya deberían tener una mansión y no la han aplicado realmente y lo que sí es que las cifras de Inegi son rotundas más del 40% de la población de Tamazunchale no tiene una vivienda digna este Luis y eso es indignante porque entonces a dónde se habían ido todos esos recursos pues sencillamente no hubo quien cuidara quien vigilara y quien estuviera pendiente de la aplicación y el seguimiento de esas propuestas o de esos programas y ahora es la oportunidad de hacerlo creo que este momento hay que aprovecharlo hay que hacer un esfuerzo hay que hacer a un lado esa actitud de que ya todo está escrito que es más de lo mismo creo que nosotros podemos participar en una forma muy efectiva para ser valedero el hecho de que ya no se sigan haciendo elefantes blancos como obras como el famoso puente del Tepetate que ahí está quién sabe a quién se le va a ocurrir ponerlo en marcha y qué requisitos se requieren para poderlo trabajar y seguramente está de por medio los cohechos y los atracos al gobierno municipal ahí están los problemas del famoso rastro que ya no aguanta la gente ahí en la colonia Benito Juárez y que pues sencillamente el otro ya nada más le faltaba cierto equipamiento y ahora está hasta este depredado ahí ya ni inservible incluso para su operación y varias excitaciones es que decir del famoso libramiento que ya ni se quiere uno acordar de los segundos pisos dijo López Obrador cuando vino aquí dijo si no se puede el libramiento va a ser un segundo piso lo dijo ahí en frente de la iglesia porque estaban muy de moda pero pues antes que otra cosa Luis y antes de que seguir indignándonos pero si invitando a la gente que se sume a esta participación pues vámonos a unos avisos que tenemos por aquí muy importantes para ver lo que está sucediendo en el gobierno del estado en tan solo 100 días del nuevo gobierno el cambio ya se nota hoy apoyamos a quienes menos tienen con el programa de becas alimentarias más grande en la historia de San Luis Potosí 100 días vamos por más compromisos cumplidos Potosí para las y los potosinos gobierno del estado primer periodo ordinario de la 63ª legislatura se reformó la ley de hacienda para la gratuidad de las licencias y placas vehiculares y se expidieron las leyes de asistencia social juntas de participación ciudadana en materia de desaparición forzada de personas desarrollo económico sustentable y la del registro público de la propiedad en San Luis Potosí legislamos juntos en tan solo 100 días del nuevo gobierno el cambio ya se nota hoy apoyamos la reactivación económica con mil millones de pesos en créditos del CIFIDE para los emprendedores potosinos 100 días vamos por más compromisos cumplidos Potosí para las y los potosinos gobierno del estado en un hecho sin precedentes el congreso del estado aprueba una nueva ley de asistencia social para San Luis Potosí con la participación de las personas con discapacidad en cada municipio se recibieron un total de 3.308 propuestas encaminadas a mayor bienestar y atención a sus necesidades 63ª legislatura legislando juntos en tan solo 100 días del nuevo gobierno el cambio ya se nota hoy estamos haciendo obras de infraestructura en las cuatro regiones del estado y estamos recuperando el bulevar Rocha Cordero en la capital 100 días vamos por más compromisos cumplidos Potosí para las y los potosinos gobierno del estado para apoyar a familias potosinas que sufren por la ausencia y desaparición de sus seres queridos el congreso del estado aprobó nueva ley en materia de desaparición forzada de personas desaparición cometida por particulares y del sistema estatal de búsqueda de personas del estado de San Luis Potosí 63ª legislatura legislando juntos en tan solo 100 días del nuevo gobierno el cambio ya se nota hoy pasamos de tener unas de las licencias más caras del país a contar con licencias y placas gratuitas 100 días vamos por más compromisos cumplidos Potosí para las y los potosinos gobierno del estado los diputados del congreso del estado están del lado de la ciudadanía rechazan incrementos a las tarifas domésticas de agua potable asimismo impulsan el programa cuenta nueva y borrón además del apoyo a madres solteras y adultos mayores 63ª legislatura legislando juntos en tan solo 100 días del nuevo gobierno el cambio ya se nota hoy hemos equipado hospitales en todo el estado además entregamos ambulancias y medicamentos en los 58 municipios 100 días vamos por más compromisos cumplidos Potosí para las y los potosinos gobierno del estado primer periodo ordinario de la 63ª legislatura se reformó la ley de hacienda para la gratuidad de las licencias y placas vehiculares y se expidieron las leyes de asistencia social juntas de participación ciudadana en materia de desaparición forzada de personas desarrollo económico sustentable y la del registro público de la propiedad en san luis potosí legislamos juntos en tan solo 100 días del nuevo gobierno el cambio ya se nota hoy preparamos a fuerzas especiales en seguridad y tenemos las mesas de seguridad en las cuatro regiones del estado 100 días vamos por más compromisos cumplidos Potosí para las y los potosinos gobierno del estado en un hecho sin precedentes el congreso del estado aprueba una nueva ley de asistencia social para san luis potosí con la participación de las personas con discapacidad en cada municipio se recibieron un total de 3.308 propuestas encaminadas a mayor bienestar y atención a sus necesidades 63ª legislatura legislando juntos en tan solo 100 días del nuevo gobierno el cambio ya se nota hoy estamos remodelando el parque tangamanga 1 con nuevas zonas infantiles áreas de mascotas iluminación escénica y mucho más 100 días vamos por más compromisos cumplidos Potosí para las y los potosinos gobierno del estado comentábamos en otros programas que luis que el famoso contrato social es una base cuando menos una piedra angular para hacer un buen gobierno para lo que se llama el buen gobierno y nada más son dos los postulados del famoso contrato social uno brindar la seguridad que requiere la ciudadanía y la otra que considerar a los ciudadanos en la toma de decisiones en lo que va en lo que se va a hacer porque si no pues nada más se deja el poder en manos de terceros o de gente que aprovecha el momento para fines de otra naturaleza y no realmente los que quiere la ciudadanía o la población creo que estamos asistiendo a un buen ejercicio de consulta ahora se tienen que romper esas inercias que dice Germán Martínez y que se tienen que sumar al trabajo a la obra para darle continuidad y ejercicio a esto que es una buena oportunidad hay que reconocer gobiernos que se distinguen por eso como el caso de aquí del gobierno municipal de Tamazunchale y a Pepe Mesa realmente creo que es un buen acierto esta convocatoria independientemente de las cajas de Pandora que vaya a abrir y todos los demonios que se vayan a desatar en torno al que hacer político o político y de que luego se dan en estas tomas de decisiones pero también en otros municipios nos están dando ejemplos muy importantes de lo que debe ser un buen gobierno y están sucediendo cosas como el caso de Tampacán donde pues en una reunión también plena y abierta se nombra el consejo de seguridad Luis es una cosa importantísima yo preguntaba oye ¿quiénes son los representantes del consejo de seguridad aquí en nuestro municipio? y la respuesta que obtenía es que me decían es que eso se maneja en una forma muy confiable porque ellos se ponen ante las manos de la delincuencia para ser extorsionados o para otras acciones de otra índole que pudieran poner en riesgo la seguridad de los mismos representantes del consejo de seguridad pero vemos que en Tampacán se ha abierto esto también se conforma plenamente con ciudadanos representantes de ahí que mejor que ellos para salvaguardar la seguridad de los habitantes y creo que es un buen ejercicio que se puede dar y finalmente aplaudir a Brice porque se ha convertido Tampacán en un punto de mucha seguridad de mucha tranquilidad antaño hace todavía unos cuantos años para ir a Tampacán había que pensarlo dos veces ahora ya va uno hasta con la familia a disfrutar lo que hay ahí y de esta manera se está garantizando la presencia de un que se puede llamar objetivamente un buen gobierno ¿qué te parece en estas convocatorias ¿estamos avanzando o cómo va el asunto? Mira estos consejos de seguridad son muy importantes y de hecho Tampacán se convirtió en el primer municipio de este nuevo periodo de gobierno en realizar y conformar este consejo no sé qué pasó en la administración anterior que se generaron o se dejaron de hacer estos consejos de manera municipal y se entregaron se realizaban de manera regional sin embargo obviamente el resultado no era el mismo y ahora se está conformando de manera individual nuevamente y esto va a traer mucho trabajo pero también muchos resultados yo he sido parte ya de estos tipos de consejos de seguridad y mira más que nada se trabaja en materia de prevención y es muy buena la coordinación que se realiza porque se trabaja directamente con los tres niveles de gobierno en materia de seguridad y que a través de estas mesas de trabajo pues se generan y se anticipan sobre todo cuestiones que tienen que ver con materia de seguridad ciertamente y sobre todo cuando son operativos preventivos se coordina el trabajo directamente en este caso ahora con Guardia Nacional Policía Seguridad Pública Estatal la Ministerial se trabaja con seguridad pública municipal cuerpos de seguridad como protección civil y otro tipo de cuerpos de auxilio de voluntarios y que bueno esto va generando un trabajo importante porque les digo en materia de prevención se puede ir hasta cuantificando muchas situaciones previniendo acciones que lleguen precisamente beneficio de la seguridad de la ciudadanía y que Tampacán lo ha conformado apenas hace algunos días que se conformó este consejo y que bueno ahí al frente pues sabemos la responsabilidad que tiene Brice aquí vemos al amigo Ernesto Galván Curiel que ya tiene muchos años trabajando en estas mesas de trabajo como representante de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y que conoce con el trabajo que se viene realizando ya de muchos años y que los resultados ahí están además de los cuerpos de seguridad también se trabaja en materia de prevención y de atención por ejemplo a rubros como en la atención a la mujer en este caso lo que tiene que ver con la estadística de la violencia de género se trabaja también en materia de educación en trabajo de turismo muchas áreas que tienen que ver con la seguridad pública y que en estas mesas de trabajo se realizan te digo ahora Tampacán ha sido el primer municipio que conformó este consejo ya otros municipios ya lo vienen conformando y son interesantes estas sesiones por el tipo de temáticas que manejan Tabo pues muchas de estas reuniones se tienen que trabajar a puerta cerrada obviamente porque finalmente se da mucha información que tiene que ver con cuestiones preventivas y que obviamente pues se deben mantener con cierta discreción incluso algunas estadísticas de los sucesos que pasan de manera continua que tienen que ver con combate al crimen o combate contra la violencia contra la delincuencia y que son información que debe mantenerse con cierta discreción y que obviamente a través de estos consejos se puede realizar todo este trabajo así es que parte del trabajo que viene impulsando es la conformación de estos consejos también ya conformó un consejo de educación y que de esta manera es como se puede ir realizando las diferentes actividades en conjunto para poder tener mejores resultados efectivamente Luis fíjate que ese es el asunto se debe manejar la discrecionalidad de todo en las cuestiones logísticas y estrategias de trabajo pero finalmente se debe enviar el mensaje de una verdadera apertura democrática y en la participación ciudadana y creo que esto se está apostando estos nuevos gobiernos que bueno que hemos podido analizar cuando menos dos casos vamos a darle más seguimiento quisiéramos revisar uno por uno los asuntos que nos competen aquí pero hay algunos asuntos aquí que quisiéramos no pasar por alto y tiene que ver por ejemplo con el trato que se le da a la basura fíjate que en los últimos días ha habido atentados por ahí de gente que ha ido a quemar los contenedores caso concreto aquí en el barrio del Carmen ese contenedor que está ahí en la frente de la UNITAM ya lleva tres intentos así de gente que va y los quema no sé con qué propósitos lo que sí es cierto es que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte en materia de cultura del cuidado de los desechos de mantener a nuestro municipio limpio y por supuesto darle seguimiento a esa gran convocatoria que significa el mejoramiento del medio ambiente Luis con que nos despedimos tenemos unos dos minutos todavía porque este programa pues empezamos unos minutos antes y seguramente mañana podemos seguirle con los temas que se nos han quedado aquí en la palestra porque pues definitivamente hay dos temas importantes que hemos estado analizando y que les vamos a dar seguimiento y nada más comentar que esta situación de los contenedores es importante que la gente identifique a todos estos pues digamos vándalos a toda esta gente que les falta un tornillo porque de verdad si hay algo que la administración anterior hizo bien fue el trabajo proyectado primero por nuestro buen amigo Jairo Contreras y después por Manuel Sánchez fue esta actividad de cambiar la imagen en cuestión del tratamiento de la basura y los desechos esta cuestión de los contenedores también resultó muy práctico a pesar de que había mucha gente que ya no los quiere ver no era que los contenedores fueran el problema era el mantenimiento y el adecuado servicio de recolección y que sabemos que ahora todo el tiempo se está trabajando se les da mantenimiento se limpian y que bueno lamentablemente pues hay mucha gente que no soporta esta situación y que a fuerza tú sabes que existen los anarquistas y que a pesar de que ya no hubiera problemas los buscan o los hacen y están haciendo esta situación que en varios puntos de Tamazunchal estos contenedores están sufriendo daños mire usted si usted es testigo usted conoce a gente que está haciendo esto reporte los denúncialos porque de verdad el hacer esta situación pueden decir bueno destruyen un contenedor ponen otro pero no se trata de eso se trata de que realmente si queremos un progreso para Tamazunchal y un progreso para la zona urbana sobre todo pues tiene que ver mucho la mentalidad y el comportamiento social de nada nos sirve tener todo bonito tener toda la mano si no lo vamos a cuidar es por eso que es necesario que se hagan acciones de prevención y que como mismos ciudadanos respetemos y cuidemos estos espacios incluso hemos visto que en este creo que este sector este contenedor que está aquí a la altura del bulevar ahí en por un tala reforma ya hasta no dejan echar desechos del COVID y todo eso y creo que está muy bien o al menos que vayan bien embolsados como debe de ser pero así desechos sueltos ya no dejan y esto también habla del trabajo de la ciudadanía ojalá que se respete esta situación porque de verdad se pueden evitar muchos conflictos a raíz de esta situación fíjate desafortunadamente el tiempo es nuestro principal impedimento para continuar con estos temas que son apasionantes pero antes que nada pues desearle todo tipo de parabienes a nuestro director general por ahí que regrese con muchos regalos de allá de la capital del estado como suele hacerlo y aquí a Juan Jaime muchas gracias Juan Jaime aquí a Tau que ellos están detrás de cámaras pero gracias a su trabajo nosotros podemos llegar hasta la intimidad de sus hogares y para ustedes pues un fuerte abrazo y nuestra seguridad de aquí aquí vamos a estar damas visión deportes noticias actualidad familia comunidad damas visión la imagen de nuestra huasteca 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 la imagen de nuestra huasteca